Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido. Hablamos qué sucede con el día jueves, que comenzará con buenas condiciones de tiempo, con cielo entre despejado, ligeramente nublado, una mañana que arrancará templado, una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 33 vientos leves a moderados del sector este. Hacia el día viernes continuaremos con buen tiempo, con un poquito más de nubosidad, el cielo entre agua parcialmente nublado, leve ascenso de temperatura, con ambiente ya bien instalado, muy caluroso en horas de la tarde. Arrancaremos con una mínima de 20 grados y una máxima de 34 grados vientos moderados del sector norte. Hacia el día sábado, día que se presentará durante las primeras horas del día, con ambiente agradable, 21 grados será la mínima y una máxima que ascenderá los 35. Sería el día más caluroso de la semana y recordamos que es el último día de este año 2022. Durante la noche, ¿qué va a suceder? Primero te cuento, la máxima será de 35 grados. Y hacia la noche, lo que vamos a mantener, o arrancamos, con 29 grados de temperatura hacia las 21 horas y cerraríamos la noche, ya con el comienzo del día primero de enero, con 25 grados de temperatura. O sea que va a ser una noche entre cálida, agradable. Son altas las temperaturas y a partir de la madrugada va cambiando esta situación y va fluctuando. A partir de la madrugada, por el momento, 3 de la mañana en adelante, vamos a mantener chances de lluvias y tormentas para la región. Así arrancaríamos el año nuevo, con lluvias y tormentas que se extenderán por lo menos hasta las primeras horas de la tarde. Gracias. Gracias.